Hola, sí, este es el vlog 34, pero ya tengo un vídeo subido al canal y lo tendréis justamente aquí arriba a vuestra esquina superior derecha o en la descripción de este vídeo para que lo disfrutéis un montón, porque la GoPro se me está quedando sin memoria, así que por nada, nos vemos en un próximo vídeo, adiós.